Hola chicas, chicos, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy súper contenta, ya leí los comentarios que hicieron acerca del video pasado de Un Día en Mi Vida, que les gustó mucho, a mí también, bueno, sí hay que hacerlo más seguido, ¿no? Pero ahora hay que inventar, salir algo más divertido, ¿qué se les ocurre? Ustedes me avisan, ¿ok? Por lo pronto también me pude observar y me encantó, me encantó que me hayan hecho esas preguntas y lo que más me gustó es que, bueno, ¿sabe qué? Espérenme, voy a poner mis lentes porque llegó el momento de reflexionar. No, es que les voy a enseñar cómo maquillarse, pero me veo bien rara sin nada de maquillaje, venimos así los lentecitos que me veo un poquito más intelectual, ¿no? Nuestra clase del día de hoy es... Estaba leyendo sus comentarios y veo que muchos de ustedes me hicieron el favor de contestar a algunos comentarios y me encantó y fue respecto cuando les dije algo del ingenio íntima femenina. Me encanta, me encanta que se toquen estos temas y que podamos ayudarnos entre todos porque es que sí es cierto, yo hablé de jabones de la cara, cremitas de la cara y hay de todo tipo, ¿no? Que para los codos y que para la piel grasa y que para la piel mixta, cremitas y champús para cabello seco, para cabello graso, pero también se nos olvidan algunas áreas de nosotras que tenemos que también cuidar, ¿ok? Preguntas que yo estaba viéndose que... Algunos de ustedes decían, oye Gaby, pero a qué edad o alguien me puede avisar desde qué edad debo de cuidarme y bla, 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 bla. Y pues bueno, sí averigué un poquito y me metí a estudiar algo sobre de ello porque no quiero decir algo que no es. Y pues bueno, como ese... Todo es natural, no tiene nada de químico, lo puedes usar... Bueno, yo digo, pues desde que pasas a otra etapa, desde que eres señorita. O desde antes, porque no te va a hacer daño para nada, al contrario, es un champú que nos va a nivelar el pH. Mujeres, nos cambia si hace calor, si hace frío, si vas a bailar, si vas al gimnasio, si estás en tus días, si ya fuiste mamá, si estás embarazada. Pues bueno, es un champusito que es para las chicas y va a estar en tu regadera y es súper sencillo, es como cualquier jabón, cualquier champú. Y en lugar de estar usando el jabón que está en tu regadera, que no es malo, pero no es para... O sea, te protege y te humecta otras partes de tu piel, pero no es la función para otra área. ¿Y qué te va a ayudar a prevenir alguna infección? Porque a veces traemos ropita muy apretadita, traemos ropa apretada o vamos a alguna alberca. Ay, bueno, ahorita están las albercas de moda, ¿no? Y tú no sabes cuánta gente estuvo por ahí que no alcanzó a salirse del baño y... Mejor protegernos, ¿no? Vamos a protegernos. Y pues estudia, checa, revisa su página, está muy interesante y yo estaba leyendo acerca de ellos y de una revista que venía que es el que está recomendado por los ginecólogos, el que recomiendan más. Entonces no importa si no estás casada, no importa si bla, 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 no importa, es para todas las mujeres para evitarnos infecciones, ¿ok? Bueno, ahora sí, a maquillarnos. Obvio, obvio, tenía que romper algo. No estuvo nada funny. Ando vestida de verde limón, entonces nos vamos a maquillar de verde limón. Pero antes que todo voy a poner una sombrita, esta es de la marca Cover Girl, se llama Intense Shadow Blast y es el color 800. Y ya, nada más se crean. Nada más traigo una uña pintada porque... Hasta arriba, chicas, sorry. Uy, ya picó. Vamos a checar este celular. Porque es una calcomanía y estoy haciendo un experimento, estoy probando. Bueno, esta sombrita está muy linda porque trae mucho brillito y es un primer. Va a servir para que mi sombra acelle y aparte le da un color muy lindo, ¿verdad? Esta, mera. Esta, pero la vamos a combinar con otras más, ¿verdad? Yo digo que con un azul, pero un azul como que este o uno que está en la otra paleta. Porque esta es la de 120. Esta es una parte y luego la otra. Marca BH, porque me van a preguntar, los he añadido. Está muy padre, muchos de ustedes ya la tienen. La he comprado en Sally. Ahora voy a tomar como una acüita. Voy a agarrar así como este. Como una acüita celeste muy lindo. Recuerden que tenemos que difuminar, ¿ok? Así que no se me espanten, pero que sí para nada. Este celeste. Pero vean, nada más poquito, ¿eh? Vamos a empezar a hacer aquí como que una profundidad. Todas en círculos. Ok, sí, sí, me veo rara. Sí, yo también me siento rara, pero falta lo que es más importante. Delinear nuestro ojo. Y en este caso, su servidora va a delinear con un lápiz color azul marino. Este es de la marca de Rimmel. Voy a delinear aquí abajo. Este lápiz en crema hay que difuminarlo bonito y que se vea un trabajo bien realizado. Bueno, voy a cambiar de pincel y voy a tomar este azulito, que está súper lindo, pero vean cuáles hemos utilizado. Este, este, este y este. Todo va en armonía, ¿ok? Encima del lápiz que he puesto, lo estoy sellando porque es crema. Lo difumino bien del inicio. Es lo más importante, ¿ok? Que quede bien difuminadito el inicio. Comeré de pincel a uno igual, pero más chiquito, el lijito de la otra, ¿ok? De tamaño, vean. Vuelvo al mismo azul y sello la parte de abajo, pero más delgadita, obviamente. Lo uno de MAC, que ya está un poquito más para MAC que para acá. No, pero todavía, todavía está muy bueno. Y es azul fosforescente. Y lo voy a aplicar por dentro, ¿por qué? Porque es un exagerador, que me gusta así. Me encanta, sí. Me encanta. ¿Qué tal, eh? ¿A verdad? Ahora, vamos a poner unas pestañitas postizas. Sí, hombre. Esas que te dicen que luego dices tú, ¡ay! Que te dicen, ¡cómo te ves! Y tú no quieres ni revelar el secreto, que son unas pestañitas postizas. Yo te las he comprado en la expo en Guadalajara, en la expo de belleza. Ya va a ser la otra en México, ¿eh? Vayan ahorrándole. Bueno, todavía faltan algunos meses, pero la verdad están increíbles, no se las pierdan. Bueno, son unas pestañitas chiquitas, que son de medios a puntas. Son chinas. No sé qué tanto pega este resis. Ahora vamos a probar, ¿ok? Me gusta. Vean qué bonitas, ¿eh? No están nada exageradas, nada más son la mitad de las pestañas o un poquito menos de la mitad a la Angelina Jolie. ¿Cómo la vas a hacer tú? Mejor les voy a hacer un tutorial. Y no, no le pusieron nada de resis, no sale. Uy, son súper fáciles de poner, ya vean, no botellé, nada. Nada en absoluto. Yo sí soy muy, 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 muy dada a delinear el ojo, aunque sea micro, micro, delgadito, por más maquillado que esté. ¿Por qué? Porque hace que se vean más pestañas, ¿no? Y que se vea tu ojo más limpio. Y es algo así. Sencillo, delgadito. Uy, aboga las pestañas. Ya me estoy poniendo algo para que me crezcan mucho de nuevo. ¿Se acuerdan que hace algunos años usé algo? Uy, ahora traigo uno nuevo y más barato. Pero estoy probando, ¿ok? Pues les digo. Toco mis pestañas porque ya están creciendo. Bueno, ya nada más los labios porque si alguno de ustedes les gusta es un brillito de color club. Swack se llama y es un delineador de la marca de Bisou, color frambuesa. Y me pongo, y luego me pongo mi brillito, ¿ok? Bueno, gracias por verme y gracias por aclarar en mí. Los invito a seguir viendo otros videos. Tengo muchos. Son como casi los 400, un poquito llegan a los 400. Compártelos. Te invito a seguirme en Twitter, arrobaGavitips, a mi página en Facebook, Gavitips, y mi página www.gavitips.com. Gracias por verme. Adiós. 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 Adiós.